Vamos a ver, ¿por qué te dicen que en un movimiento armónico simple se puede usar esta fórmula o esta fórmula? ¿Cómo? ¿El qué? ¿Un qué? No, no, es la X. Sí, sí, quilla. ¡Que no! Está tú perdida, ¿eh? Está perdida, está perdida. No pasa nada. Que no, que es la derivada, que es la velocidad. Bueno, ¿en qué se diferencia este movimiento de este movimiento? Vamos a suponer que la fase es cero. El seno tiene esta figura, ¿vale? Y el coseno tiene esta. Pues la única diferencia entre este y este es que este empieza en equilibrio, empieza en el punto medio del movimiento. Y este empieza en un extremo. En concreto, en el extremo que consideremos positivo. Entonces, si yo tengo un péndulo Este empieza aquí Y este empieza aquí Vamos a ver Este se mueve hacia aquí En un cuarto del periodo, ¿vale? Lo que tarda de aquí a aquí es el periodo Luego, vuelve al punto de equilibrio, que sería esta parte A A B B Luego se mueve en la otra dirección Es negativo Que sería esta parte Hasta que llega a la máxima amplitud del movimiento Y luego vuelve al punto de equilibrio Que sería D ¿Ok? Ahora, este empieza aquí Si empieza aquí, esto es A Y se mueve hasta el punto de equilibrio Luego Pasa Por B A la mínima amplitud Que es la mayor lejanía Por el otro lado del punto de equilibrio Luego Vuelve al punto de equilibrio Y luego sube ¿Vale? Entonces Las dos ecuaciones Describe que el mismo movimiento La única diferencia Es cuando empieza el movimiento Si el movimiento empieza en el equilibrio Se usa seno Y si empieza en el máximo Se usa coseno Pero, ¿qué pasa cuando no empieza Ni en medio ni en el máximo? Empieza aquí en medio No Hay que ponerle una fase Que es la distancia en ángulo Desde que empieza Busca el ejercicio Y va a decir ¡Ah! ¡Vale! No, es que si sale Si no sale Ni menos Ni medio Ni pi medios ¡Adiós!